Entonces, la marca socialismo que vende, más que la marca España, por ejemplo, que es una ridiculeza... No, se vende Maragall, se vende a sí mismo. Bah, claro, estamos mal. Hombre, sí, pero ¿se está proponiendo para presidente del gobierno? No me digas. Sí, hombre. Maragall. Maragall. No, Maragall. Maragall, Maragall. Maragall, no. El ministro de Asuntos Exteriores ya se está pidiendo, ya hay sectores que dicen que se retire... Pues mira... Se retire Rajoy y presidente Maragall. Pues a mí me gustaría más Maragall que Pedro Sánchez y Iglesias. No, que nadie. Maragall, Maragall. Maragall es fantástico. El poder absoluto. Se resuelve todo enseguida. ¿Invade Gibraltar con los tanques? Eso se mueve, pero bueno. No, no, no importa. No, bueno, pero a lo mejor invade, yo qué sé, Suiza o... ¿Antorra? Sí, Antorra puede ser. Antorra, Antorra. Antorra que la tiene fácil. No, y sobre todo por lo de Puyol. Claro, pero y resoluciona todo. Invade Andorra, se les gira lo de Puyol. Y la España emocionada detrás de Maragall. Claro, claro, claro. Y como Maragall está buscando la guerra, como su abuelo, que se llama la guerra Maragall... En el Maragall, sí. Bien, está estupendo. Yo creí que lo sabías. No, no. Bien. Te he interrumpido... Que no leo en el periódico. Te he interrumpido... No, si no, no es noticia de periódico, pero ha circulado y yo lo he leído en el periódico, sí. Y yo leo en el periódico.